El mimbre se ve en todas partes, en todas partes de nuestro país. Crece a las orillas de los revestiros, de las acequias. Las primeras plantaciones mimbre, con la idea de producir mimbre, de plantar mimbre, fue por allá en los años 50. Los inicios de nuestra artesanía en mimbre partió allá. En el convento de los mejores artesanos nacieron por allá, partieron haciendo las majuanas de aquellos años, las garrafas, y de ahí después empezó ya a esparcirse un poco más el chimbaronco. Yo aprendí a tejer en el pueblo, convento viejo, en los talleres de esa época que se tejían los chuicos. Convento viejo nació en forma, llamémoslo así, entre comillas, independiente, a partir del año 1800. Pero nosotros tenemos que proyectarnos hacia la antigüedad, al año 1612, cuando se instaló un convento llamado San Agustín, que pertenecía a la Orden Mercedaria. Ellos se instalaron en convento viejo, tenían un colegio de misiones. Y de ahí, del año 1800, ya tomó una característica propia. El convento viejo era una calle larga. Este era el camino, y esta era la vereda, y esto era el caserío. Y llegaba una parte donde se bifurcaba. Llegaba un camino hasta la estación de Quinta. Y el estero de Cimbarongo crecía un poco en paralelo a ese camino. Este es el estero de Cimbarongo. Esta es la entrada a convento viejo. Esta es mi casa, la primera. Los árboles, la copa de agua. Este era un camino largo, sin pavimento, con vereda a ambos lados, y una acequia, una auténtica casa de campo. Este espejo de mimbre fue regalado cuando me casé. En el año 1969. Tiene 50 años. Y no alcanza a aparecer el cine. El cine estaba un poquito por acá, ¿no? Aquí está más o menos ubicada la escuela. Los bomberos que estaban aquí en esta esquinita. La posta, el retén. Oh, convento viejo era todo para nosotros. Era un pueblo chiquitito, pero una pura calle, dos almacenes, teníamos un cine. Una cancha de fútbol que todo. La entretención que teníamos era jugar fútbol. Y eso con los amigos de siempre. Una infancia feliz con lo que teníamos. Y mi papá era agricultor. Pero tenía una pequeña industria donde, desde Santiago, le traían desde la cristalería chiles. No, la cristalería toro. Le traían todo lo que era chubicos, damasjuana. Entonces acá se encanastillaban. Y se embarcaban después, íbamos a Quinta, a las estaciones, a embarcar los chubicos que iban para distintas partes. Entonces, yo nací, se puede decir, entre el mimbre. Esto llegaba un camión, traía 3.500, 5.000. Un camión largo. Y acá teníamos que tejerla. También era lo mismo, se hacía un lazado acá. Se hacía lo que se llamaba, este era el fondo, que se tejía después una vuelta de cordón. Cuando ya se ponían los montantes, ya ahí se tejía. Yo me hacía 25, era mi tarea diaria. Los habitantes de Convento Viejo, la mayoría de los jóvenes trabajaban en eso de empajar chubicos y después el asunto de la garrafa. Hay una confluencia entre cerros, uno que va de Chimbarongo y otro sale de Quinta, que justamente da como para hacer un embalse. Entonces, ahí empezaron muchas penurias de las personas. El pueblo olvidado, que fue desterrado del país convento viejo. Un pueblo con una historia fantástica, que nunca supieron las autoridades desde entonces, no se imaginaron la destrucción que iban a hacer, por, según ellos, el avance del país. Oiga, pero si nosotros no queremos embalse aquí, nosotros tenemos el agua abundante. En la plena sequía de los años 60, 68. 68, sí, 68 también. En Convento Viejo corría el agua por la calle. Está todo bajo agua. Está todo, todo, todo bajo agua. No, no se puede ver. Nos encontramos en la orilla norte de una sección del embalse convento viejo. Todo el manto de agua que vemos eran tierras fértiles. Nosotros le contamos la historia como es, porque nacimos, nosotros vivimos toda la etapa de Convento Viejo. Todo después, como se fue haciendo el embalse, todo, todo lo vivimos. Como fue desapareciendo el pueblo. Si nosotros hasta el último día, hasta que quedó la última casa en pie, nosotros estábamos allá en Convento Viejo. Es una nostalgia muy grande. A nosotros, los de Convento Viejo, nos dejaron solos. Completamente solos. El sentimiento de ver su casa y llegar a casa designada donde ni siquiera había un arbolito, nada. Allá en Convento Viejo teníamos nuestra materia prima disponible. La plantábamos, la cosechábamos y la producíamos nosotros mismos. Ahora acá tenemos que comprarla, que es diferente. Al trasladarnos acá a Chismarongo, unos se trasladaron en diferentes etapas. Me acuerdo que Don Segundo Rodríguez fue uno de los primeros. Y con el cambio, bueno, ahí yo creo que más gente empezó a trabajar, nosotros mismos. Ya otra gente empezó a ver los talleres. Ahora somos casi todos artesanos. Se dice que Convento Viejo es el verdadero origen de nuestra ciudad, de nuestra villa. Fue pueblo, después villa, ahora somos ciudad. Chismarongo está inserto en un microclima muy especial. Por eso es el miembro de Chismarongo que es considerado el mejor. Chismarongo es un lugar netamente agrícola. Cuando nosotros llegamos a la comuna, nos encontramos con una realidad de artesanos que en primer caso estaban muy desarticulados. Trabajando individualmente, no estaban asociados y con poco interés en asociarse también, manifestando muchas desconfianzas con las instituciones y escondidos dentro de la comuna, no se desigualizaban. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien. Sí, ¿cómo le has pasado? Hola, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tiempo. Bien. ¿Tienes que ir conmigo? Pasa, pasa, pasa. Gracias. Oye, que está linda la biblioteca. Sí, porque seguimos en este lugar. Sí, está más bonita de lo que recuerdo. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Sí, pues cuando tú nos recibiste. Sí, bueno, cuando recién llegaron, los vi aquí un día, llegaron a la biblioteca a pedir material. Eran tres, la Paula, Gabriel y tú. Bueno, y después empezaron a volver y ahí decían, oye, estos chicos, ¿qué será? ¿De qué programa? ¿Por qué están viniendo tan seguido? Y ahí me contaron de qué se trataba, que iban a estar acá un año. Bueno, nos queríamos ir. No se quería ir. Y además les ayudamos a que también se conocieran gente de la comuna, porque también a veces es difícil llegar a una parte. Eso uno dice, pucha, tengo que ir a trabajar a una comuna y sin conocer a nadie. Es importante acoger a las personas. Sí, aquí costaba mucho organizar. Ustedes lograron algo que históricamente ha sido reconocido. Siempre estaba mucho organizada. Siempre hay islas, cada uno en su mundo artesanal. Nos costó mucho enterar. Había como harta desconexión entre ellos. Habían también varias situaciones difíciles en todo lo que involucra la artesanía. La materia prima, la relación entre ellos y ellas y la relación con los comerciantes. Y por otra parte también la valoración que tiene la gente aquí mismo de este oficio. De hecho fue difícil porque uno era más osco, por ejemplo, le tenía mierda a la cámara, no quería nada uno. Si yo que siendo de Chimbarongo no había ni la pomibre tampoco. No me atrevía a ir. Porque como siempre el hombre de campo tiene pocas palabras, entonces, ya que voy a ir. Cuando estábamos ahí en la plaza, estaba acá esa gacha trabajando. Le decía, mi vieja atiende tú, pero te quieren preguntar a ti. Pues me dijo, si la señora quiere preguntarte a ti. Pero dile cualquier cosa. Pero los chiquitos del servicio país tienen un perfil muy especial. Saben ganarse la simpatía, se saben ganar la confianza. Y el mejor ejemplo que se ganó la confianza a los artesanos es que les permitieron pasar por su casa, ir al taller. Acuérdense que aquí hay un harto porcentaje de talleres que son informales. Los talleres están al fondo de su casa. Y para que un extraño entre a su casa, pasar por el living, por la cocina. Pero el servicio país, los chiquitos lograron eso. Y es realmente insólito. Y cuando comenzábamos a entrar a sus talleres y conversamos con ellos, ellos nos empezaban a hablar de qué hacía cada uno. Entonces ahí como los empezamos a visitar. O sea, yo vine porque un artesano me contó que usted hacía tal cosa y así hicimos como una ruta. ¿Y este qué es? Este se llama un jarrón japonés. ¿Jarrón japonés? ¿Por qué? Porque una japonesita lo mandó a hacer. Está muy bonita. Empezamos con la idea de que había la necesidad de que se reunieran. O sea, este diagnóstico de ir visitándolos a cada uno nos dio cuenta de que cada uno valoraba al otro pero no habían espacios de conversación entre ellos para que pudieran ver lo que el otro estaba haciendo o pudieran compartir sus experiencias. Y nosotros pensamos que a partir de esa reunión se podían generar muchas cosas muy positivas en términos de comercialización pero también en términos de la valoración cultural del oficio y los empezamos a invitar a unas reuniones a la Casa de la Cultura. A mí me dijeron ¿Soy Sergio? Hay una invitación está a servicio para ir. Me dijo es importante, interesante. Me dijo hay una oncecita. Me dijo vamos a compartir con ellos y si te gusta nos quedamos si no te gusta pero otra vez le dije perdimos cuántos dos años con la hotel aquí en Chimbarongo han venido muchas universidades muchas instancias a apoyar entre comillas ese concepto a los artesanos milderos pero le ha provocado un desencanto porque han sacado ideas y se las llevan después a Santiago muchas veces ha ocurrido eso y nunca más se han visto los artesanos nunca más han sabido de ese trabajo pero en el caso de este grupo de servicio para ir fue diferente porque ellas fueron a terreno a los talleres a motivar a mostrarles que había otra oportunidad como para hacerles presentar los productos afuera Los artesanos somos medios de pocas palabras entonces había que presentarse y así las reuniones que se hacían las primeras reuniones nos presentamos y empezaron a hablar empezaron a hablar bien profesionales los chiquillos bien profesionales nosotros no les vamos a prometer nada porque no tenemos nada vamos a trabajar vamos a armar proyectos vamos a sacar cosas lo que queremos es trabajar en conjunto unirlos porque sabemos que hay artesanos para allá para acá pero nosotros queremos que sean todos iguales está interesante les decía yo lo chico está interesante dijimos también que nuestra intervención tenía límites que en el fondo nosotros no teníamos recursos para pagar una intervención fue súper importante empezar a reunirnos y a juntarnos sin un objetivo como muy claro solamente como compartir y proyectar un poco como hacia dónde va el oficio del mimbre sin un objetivo tal vez como monetario de por medio fui a dos reuniones y después ya estaba de los primeros ya las reuniones y ahí dijo la cita Paula hay que hay que invitar más artesanos para que vengan y compartimos harto con los con artesanos que ni siquiera los saludamos que antiguamente los artesanos no se juntaban y ahí nos juntamos compartimos eso fue lo más lindo que quedó con ellos que nosotros los hicimos amigos casi y todos los artesanos unidos entonces después nos fuimos conociendo y se compartía con los demás artesanos cuando tú partes con un modelo como el que nosotros tenemos como servicio país que se sitúa más en los recursos en las potencialidades ya no le estáis diciendo al artesano que él tiene un problema no todo lo que trae le estáis diciendo que tiene un tremendo potencial un tremendo recurso que hay que valorarlo entonces el diálogo que tú tienes con él a diferencia de otras instituciones que en sus lógicas de evaluación y cómo se proyectan las intenciones uno lo trata desde la problemática y nosotros lo tratamos desde la potencialidad y yo creo que eso también permite un logro en cómo confían en uno y entonces nosotros en esta reunión 11 le empezamos a preguntar cómo cada uno había llegado a ser artesano en miembro y ahí empezaron a surgir historias así pero impresionantes y entonces ese relato fue un momento fundante en la relación que nosotros establecimos con ellos se generó una sensación de identidad común entre ellos una sensación como de colectivo que después ellos se llamaron colectivo de artesanos pero además como de respeto también de la experiencia del otro o sea el otro aprendió tan joven como yo a tejer porque en el fondo ellos se veían en la expo mimbre se veían en alguna feria pero no tenían la oportunidad de hablar de esa experiencia de ser artesanos y que después con el resto como el transcurso del trabajo se fue develando que para ellos era súper importante el ser valorados como artesanos porque parecía a veces que el objeto estaba antes que ellos las personas que ven los trabajos de uno piensan que la cosa es fácil y es muy sacrificado la gente que lo corta está a veces con las manos heladas cortando mimbre y a veces la gente no valoriza lo que hace uno por la artesanía que está haciendo uno este es un metro justo ahí le hago tres amarras ahí se toma y se lleva nomás está muy pesado Jaime me echan una manito es que es muy pesado esto me sube pero para nosotros igual es trabajar en mimbre es bonito o sea uno se apasiona trabajando haciendo cosas y todo el día de repente está inventando cosas nuevas todos llegan al objeto pero qué pasa con el objeto antes de eso cómo llega a ser elaborado qué implica el tejer en un lugar tan frío como este porque tienen que tener las manos en el agua para que la varilla esté dócil para tejerla y entonces todas esas cosas que tenían que ver como con la necesidad de ser vistos como artesanos como valor patrimonial les hizo mucho sentido bueno nos hablaban de los proyectos que podían existir de difusión de nosotros del rescate que había que hacer porque ya estábamos como muriendo el tema de la artesanía de lo importante que era afuera porque eso es lo que nos explicaban ellos porque aquí por ejemplo el Chimbarongo dentro de Chimbarongo no era bien visto antes de eso el que uno fuera artesano porque a uno lo miraban así como que chuta que lata que tengáis que dedicar a eso porque lo ven como pobreza lo asimilaban como una pega que no era rentable por ejemplo ellos como que nos abrieron la mente de que lo que nosotros decíamos si era una pega como bacán que tenía relevancia antes de eso nosotros lo mirábamos como más o menos somos una familia de mis papás y mi mamá que tiene 88 años ella hacía canastos cuando recién se inició acá en Chimbarongo empezaron a vender por la carretera los canastos los sillones y ellos hacían y iban a vender para afuera la carretera y la gente que vive afuera la carretera los colocaba y se empezaron a vender son 13 puestos acá en el sector tres talleres que hay actualmente lo demás todo son puestos comerciales que no hacen el producto sino que lo compran adentro y lo revenden entonces el que la artesanía en mimbre en Chimbarongo se relacionaba con los puestos en la carretera implicaba una parte de la historia súper grande que no era visible históricamente muchos artesanos y artesanas han dependido de los comerciantes y por lo tanto ellos también han manejado prácticas negativas de frente a como ofrecerle a la gente sobre todo por ejemplo en invierno que es como cuando está más malo todo el tema como en el campo por ejemplo el artesano le pone un canasto yo lo vendo a 10 mil pesos precio artesano al comerciante y el comerciante yo te pago 5 tómalo o déjalo y el artesano también como en la necesidad de tener dinero casi regalando su trabajo el mal que ocurre siempre en Chimbarongo es que en el invierno la gente como no tiene trabajo en los campos hace cosas de mimbre en sus casas y necesita tener recursos necesita dinero entonces los comerciantes se aprovechan de eso y les compran el precio que el comerciante bueno no es el que hace el producto el problema en la carretera es que es muy mal pagado el trabajo si yo hago una cosita que valía 10 lucas me daban 5 y me decían pucha no tenemos más plata podemos dejártela o sea en una semana en la semana uno volvía y le daban el resto y a veces no le daban entonces eso fue saturando al artesano ahora muchos artesanos también se dedican al trabajo temporal por ejemplo la fruta porque realmente el artesano por ejemplo uno que trabaje con un metro miembro no le va a dar si tiene un par de hijos no es imposible porque el material es caro un metro miembro vale 20 25 lucas y pasé 25 lucas chuta que cuesta para ir a venderlo allá afuera y le van a dar la mitad una de las cosas que a mí me pareció como súper interesante era que ya las reuniones fueron como mutando entonces había una parte de la reunión que era cuando ellos entraban y nosotros todavía hemos estado no sé arreglando la presentación arreglando el video que íbamos a ver se generaba como un espacio de conversaciones como de negocios entre los artesanos y eso cuando yo me di cuenta de eso encontré que ya como que había ocurrido algo genial porque en el fondo había una sensación de solidaridad entre ellos y implicaba que no sé Juan Carlos Vera que es artesano pero que además genera espacios de comercialización le compraba a don Carlos Vargas que era un artesano que vendía como en menor cantidad pero ese espacio era un espacio de comercio más justo porque los dos eran artesanos y sabían el valor del objeto en mi caso yo estuve mucho tiempo en mi casa como con el taller pero es difícil que los clientes lleguen a esos lugares porque la mayoría estamos siempre escondidos en los talleres es que pasa que la gente toda la que pasa por la carretera cree que ellos son los que hacen los trabajos en la carretera pero no los artesanos están todos hacia adentro las personas que están en la carretera son revendedores muy poca gente entra a Chimaro claro porque en la carretera encuentras lugares donde tienen de todo en cambio si tú entras acá a un taller vas a encontrar un artesano que tiene canastos tienes que ir a otra casa que el otro tenga no sé sillas no encuentras todo en un lugar íbamos pensando cómo hacíamos una ruta que hiciera más visible los artesanos al interior del pueblo porque en el fondo claro todo el mundo ve la carretera y todos llegan a la carretera pero los talleres están en sus casas tuvimos una alumna en práctica que creó como una marca la marca de artesanía de Chimbarongo pero ella creó como un logo entonces ella hizo como la pega de ir a los talleres de fotografiar a los artesanos y artesanas en sus talleres y de crear un logo que ellos también lo validaron como que yo presento propuestas y esto también se validó a nivel grupal de hecho como los artesanos hay algunos que tienen hoy día en sus talleres una placa de metal que está con ese logo esto fue una forma de difundir en concreto que Chimbarongo que Chimbarongo era como un espacio donde había artesanos y había como una identidad asociada a los artesanos claro por el tema del libro que hicieron ese era como donde estaban las direcciones fotos de nosotros y aquí nos dedicábamos que existen acá adentro con talleres que era eso también lo que quería lograr el servicio como que la gente viniera a vernos a nosotros directamente entonces lo que intentamos hacer fue hacer como un mapa que ayudara a quien había visto el objeto y que estaba interesado en ir a buscar ese objeto lo podía ir a buscar en el mapa que daba una idea de donde estaban los artesanos concentrados hacía sentido porque no siempre tenían espacios de difusión que eran tan claros sí, porque aquí están están todos los artesanos ubicados como tienen tenía que ser como tenía que ser si esto estaba bien diseñado si esto no esto jamás usted si llegaba a mi casa usted veía lo que yo vendía no iba a salir con una bandeja por eso ha sido muy útil esto y ha servido bastante porque aquí están los números de teléfono de las otras personas y aquí hay pura calidad en todo esto ya con la confianza un poco ya ganada los profesionales ya empiezan a armar un plan también dentro del desafío de la intervención tenía que ver con cómo los artesanos empezaban a visibilizar de mejor forma sus productos cómo empieza a tomar mayor valor la artesanía miembro como patrimonio no solamente como un oficio sino como algo que representa la comuna parte importante de lo que hicimos fue apoyar la postulación de artesanos a reconocimientos nacionales lo cual permitió que el grupo que el grupo de artesanos comenzara a entender el valor que tenían tanto a nivel nacional como lo que podían aportar a nivel regional pasar de este concepto pasar de este concepto de mimbrero a artesano en mimbre implicaba también como esta validación que era un poco externa pero también pasaba por un reconocimiento que viniera de espacios culturales a nivel nacional y ahí aparece como una primera oportunidad el premio maestro artesano y ya yo creo que se entusiasmaron como unos ocho de ellos hicimos la ficha y todo enviamos las postulaciones Don Rodolfo en esos años se ganó el premio al maestro el mejor maestro de artesanos de Chile y gracias a su esfuerzo y a todo lo que aprendió es Rodolfo Rodolfo el más grande que había aquí bueno él llevó al mimbre a otros niveles de esculturas de no sé las viejas que hizo él como que siempre estaba diseñando cosas bien novedosas de hecho Rodolfo me acuerdo que era como súper estudioso del tema del mimbre yo después Don Segundo Rodríguez como el seño de excelencia también por una funcionaria de servicio entonces fue algo que no creía porque imagínese si llegan como 200 piezas ¿qué le puedo contar a ese excelencia? es que es lo máximo que tengo con él viajé a Ecuador allá le dan un viático igual como que le dan a los políticos que se yo será más chiquitito pero le dan este no es verdadero porque este es una réplica no es eso es el orgullo que teníamos fue una manera de reconocerlos a todos igual porque en el fondo ese reconocimiento implicaba reconocer al artesano detrás del objeto algunas personas llamaban mimbreros y a ellos en realidad no les gustaba que les dijeran mimbreros porque para ellos tenía como una especie de connotación negativa al concepto en ese sentido yo creo que fue un momento importante para ellos en términos de las posibilidades que implicaba el ser reconocidos como artesanos entonces eso fue como un impulso para que se siguieran reuniendo para que siguieran pensando cosas posibles de hacer era súper interesante como también el nombrarse a sí mismos es un cambio importante como artesanos del mimbre o artesanas del mimbre yo personalmente me siento orgulloso de ser artesano hago bonitos pueblos a mucha honra un buen artesano en mimbre no me avergüenzo de decir que soy artesano hoy día Chimbarongo puntualmente la artesanía en mimbre los artesanos mimbreros junto con Servicio de País se dieron cuenta de que ellos son artistas que son creadores que son protagonistas que son los principales actores de nuestra vida diaria son los artesanos mimbreros el ser artesano en mimbre implicaba una historia implicaba ser de un lugar específico y de una tradición que se había transmitido de generación en generación Pepe el Pepe era uno de los que participaban en el grupo y siempre era la chispa flor de piel él se dedicó a hacer este canasto un acto pescador ningún otro lo ha hecho más que el hijo porque es un trabajo muy difícil en ese entonces también desarrollamos un convenio tripartito entre el Consejo Nacional de la Cultura en la región el municipio de Chimbarongo y la fundación con el fin de poder financiar un proyecto que permitiera visibilizar aún más ese proyecto se llamó manos de mimbre en donde se pudieron exhibir productos de los distintos artesanos de esta agrupación un proyecto que permitió sacar los productos y tiranar los productos de los artesanos en distintos lugares de la región y así seguir con este ejercicio de valoración y reconocimiento de los artesanos de Chimbarongo manos de mimbre los invitaba a crear a crear nuevos diseños a crear abrir más espacios para la comercialización de los productos y olvidarse de la sillita olvidarse del canasto sino que aquí hubo una invitación a la creatividad hicimos unos paneles que nos ayudó el municipio que eran con retratos de los artesanos y artesanas y frases de ellos como en relación al oficio a todos los pasaron un espacio donde colocamos cada cual su producto la exposición fue súper importante en términos de ver la experiencia de otros contemplando sus objetos pero ya no en la relación como de si me lo van a comprar o no era contemplar esos objetos como una obra como algo que merecía el espacio de observar la lanzaron aquí en la Casa de la Cultura y después estuvo en Santa Cruz un tiempo en el hotel del Casino Santa Cruz y estuvo un tiempo esa exposición también en el municipio como que se dio cuenta de que existíamos más artesanos bueno como que existe un departamento que es el que tiene todos los contactos y que de vez en cuando nos invitan a ferias nos invitan a eventos y además el municipio postuló a una certificación internacional sobre ciudades artesanales y entonces empezó a cambiar la manera de pensar el valor de la artesanía en mimbre ya no solo desde la idea del fomento productivo sino como de una oportunidad de generación de identidad patrimonial de Chimbarongo la administración municipal ha ido tomando peso a que definitivamente a Chimbarongo más que por el vino más que por el trigo lo conocen por el mismo la intervención fue tremendamente transformadora en distintos aspectos primero porque un grupo artesano se vuelve protagonista de defender un patrimonio defender y promover ese patrimonio esa defensa permite permear digamos otros aspectos de desarrollo en la comuna por ejemplo proyectos de vialidad donde incorporan el mimbre la ornamentación la iluminaria empieza a tener o sea el mimbre que se veía en la carretera empieza a verse dentro de la comuna eso es algo muy interesante se transformó también en lo que tiene que ver con el lenguaje se empieza a instalar el artesano en mimbre el cual por cierto le genera un reconocimiento a los artesanos no solamente a los de la agrupación sino a los que se sienten artesanos dentro de la comuna que es un reconocimiento interno empiezan a generarse proyecciones empiezan a ver una oportunidad en el patrimonio de la artesanía en mimbre empiezan a trabajar en lo que tiene que ver con la denominación de origen del mimbre se denomina en capital mundial del mimbre que eso es algo muy importante entonces cuando hablamos de transformación también empieza a generarse una transformación en la mirada de desarrollo de una membre y ahí empezaron como a pensar en otras posibilidades llegó una invitación de Polonia al municipio nosotros el primer viaje que ellos hicieron lo apoyábamos los ayudamos a postular y ahí seleccionaron quienes iban a ser los artesanos que iban a ir y ahí el alcalde que había en ese entonces le pareció interesante el que hubiera artesanos de aquí participando allá y quedé seleccionado quedé seleccionado y cuando me llaman el alcalde me dijo don Sergio me dijo preparen las maletas me dijo porque nos vamos a Polonia no no yo no le dije en serio me dijo quedó seleccionado me dio algo pero tremendo contento dije yo a Polonia dije a Polonia si conozco de aquí a Santiago lo más que he salido decía yo pasaporte nos encontramos a la maleta y partimos suyo y hasta que llegamos ya era otro país cuántas horas para qué le cuento cuando llegamos allá a Polonia los desayunos gigantes inmensos no sabíamos qué comer por dónde empezar es como un sueño para nosotros y de hecho la delegación en sí como que también llamó harto la atención por bueno por la calidad de los artesanos también y por la alegría que tenían todos como que era como la delegación más prendida la que tenía el desorden más grande y conocimos lo que hacen ellos allá y ellos igual vinieron acá a conocer lo que hacemos nosotros mire todos esos países van al concurso todos llevan gente y acá está Chile todos esos mandaron de Chile cuando fueron la primera vez estos son todos los chilenos que fueron este que ganó Chimbarongo primer lugar con este trabajo Miguel Ortega logró recibir un premio allá en Polonia como el mejor del mundo entonces como que todas esas cosas después hicieron que aquí la propia gente de la comuna también reconocer al miembro como algo más importante y bueno por supuesto también como enganche cruzitario para el resto del país como que empezó a mirar un poquito más Chimbarongo como algo más importante y como más bonito para venir a verlo más interesante yo me detengo yo me detengo un instante y me siento muy feliz porque el servicio país camina firme adelante todo esto su integrante se los digo sin asombro firme le ponen el hombro todos se ganan sus puestos y destaco por supuesto los que están en Chimbarongo soy cantor a lo divino y amigo de los amigos crecí componiendo verso mientras pajareaba el trigo el trigo el trigo el trigo el trigo de los amigos